Hola, soy Penélope Menchaca y quiero invitarlos junto con el equipo de Telemundo Atlanta para que me acompañen al festivalísimo. Va a ser este 27 de octubre de 12 a 6 de la tarde en Plaza Fiesta. Va a haber concurso de disfraces, entretenimiento para niños, música. Celebraremos juntos Halloween, Día de Muertos. Nos las vamos a pasar de maravilla, así que acompáñenme este 27 de octubre de 12 a 6 de la tarde en Plaza Fiesta.